Señor Mario Encontraron elementos de agua actual De que haya salido este vehículo, que este sea el vehículo referencial de que está en el reporte Allí en el reporte de entradas y salidas En el momento en el que están persiguiendo a Devani, vemos que pasa un vehículo rojo por la forma de los focos de stop ¿Qué tal amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos Esto es El Hijo del Pueblo Como ustedes sabrán, hace dos días se compartió el resultado de la tercera autopsia Sobre el caso de la joven Escobar Un resultado que fue sorpresivo para muchos En el que se reveló, primero, que la Fiscalía de Nuevo León mintió Que el cuerpo fue plantado Y que la joven fue privada de su vida y no perdió la vida por un accidente Que hay un responsable que está prófugo en este momento Y se revelaron varios detalles Entre otros también Ya ven que el segundo peritaje dijo Que la joven Escobar habría sido tocada Pues este tercer peritaje dijo Que la joven no fue tocada Y esta parte en particular del peritaje No le gustó mucho a su padre Porque él, Dolmario, sigue pensando Que la joven sí fue tocada Antes de que la privaran de la vida Y esto lo externa en un mensaje Que dio en su propio Instagram Pero vámonos por partes También vamos a revelar cómo luce el vehículo En el que se llevaron a la joven Escobar del motel Pero lo más importante sería saber Cómo luce el vehículo en el cual Llegaron a depositar a la joven Porque puede ser que la persona Con la que estuvo en el vehículo Antes de desaparecer No sea el responsable De la privación de su vida Pues dice Dolmario Que la joven estuvo deambulando En un aeropuerto una semana después de desaparecer Vamos a arrancar Vamos a poner las imágenes Vamos a poner videos Así que quédate con nosotros Que ya comenzamos La joven habría deambulado En un aeropuerto una semana después de desaparecer Según reveló su padre Dice Nuevos elementos sobre la privación de la vida De la joven Escobar Han salido a la luz Con el informe de la última necropsia Que le realizaron A la joven de 18 años Según reveló su padre Mario Escobar Ella, su hija Habría sido vista en un aeropuerto Una semana después de desaparecer Por el aeropuerto del norte Tentativamente había unas imágenes Había deambulado por esos rumbos Después de que había desaparecido Explicó su padre En una entrevista con Azteca México La entrevista está muy buena Pero no la puedo poner Es sustanciosa Le hacen preguntas importantes Pero no la puedo poner Por temas de derechos de autor Pero lo que sí puedo poner Es cuando don Mario se enteró Que encontraron a su hija En el motel Nueva Castilla Que la encontraron sin vida Después de haber hecho varias diligencias Después de estar 13 días Estuvo rodeada la finca Y no la pudieron encontrar Esto quiere decir también Que mientras el motel Se encontraba bajo el resguardo De la fiscalía Se permitió Que plantaran A una persona sin vida En ese lugar Vamos a escuchar el momento Particular Donde encontraron a la joven Trece días aquí ¿Cuántas veces se pusieron aquí? ¿Cuántas veces? Señor Mario Señor Mario ¿Qué no me pasó? Espérame Trece días Trece días Y no la encontraron Y bueno Vamos a ver esta otra parte Esta es la entrevista Que les digo Que es muy sustanciosa Por parte de Don Mario Y también por gente de TV En esta parte En esta parte del video Es donde Don Mario De manera muy sigilosa Pues señala Que no está de acuerdo Que no está de acuerdo Con esta parte Del dictamen En donde se dice Que su hija No fue tocada Él sostiene Que su hija Si fue tocada Y vamos a escuchar La manera en que lo dice Tan sutil Yo creo que no se quiso Conflictuar Con las autoridades Porque al final de cuentas Lo que él busca Es justicia Y la justicia Se va a obtener Pues en cuanto El responsable Se ha detenido Y se ha puesto Tras las rejas Pero mientras Vamos a escuchar Lo que dice Don Mario Cuatro situaciones Encontraron Elementos Este De 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 Abuelo Actual Si Dentro de Encontraron Elementos Y ya saben De Esta palabra No la puedo decir Lo dice de manera Muy sigilosa Don Mario Y aquí vamos a poner Pues esta Esta parte Que Que la verdad Nos abre Muchas puertas Para entender El perfil De la persona Que privó De la vida A la joven Escobar Primero Se habla De un ladrón Porque uno De los vehículos Que ingresó Esa noche Al motel Nueva Castilla Tenía reporte De robo Y era Un aveo 2016 Cuyo reporte Fue hecho Propiamente Por los dueños Después Este vehículo Fue avistado En la fiesta Que se llevó a cabo En la quinta Horas más tarde Este vehículo Ingresó Al motel Estuvo por unos minutos Ahí Y después salió Ahora Quiero decirles Que es probable Que este caso No se haya llevado a cabo De hecho Es Ya se confirmó Por la Tercera autopsia Que esto Los hechos Que privaron De la vida A la joven Escobar No sucedieron En el motel Nueva Castilla Esto abre Otra hipótesis A que el ladrón Del auto Al que la llevó Al motel Al que la sacó No sea la misma Persona Que la privó De la vida Y tampoco Puede ser O puede ser Más bien Que tampoco Sea el que La regresó Sabemos Que mucha gente Está Involucrada En este tema Así que Pues se tiene Que investigar Todo Tanto el que La llevó Al motel Tanto el que La privó De la vida Tanto el que La llevó De regreso Ya sin vida A ese lugar Y al que se robó Este vehículo Que está aquí Si fuera La misma persona Estaría participando En un concurso De delitos Y por la pena En dado caso De ser encontrado Culpable Y de ser Detenido Y de ser Encontrado Culpable Pues podría Pasar varios Años Ahí En la cárcel Pero vamos A escuchar Todo Ojalá De verdad Espero que no Sea un menor De edad Porque si es así Pues entonces Va a tener Pocos años Se ha revelado Poco De quién Quién fue Quien Privó de la vida La joven Pero bueno Vamos a ver Lo que sí Tenemos la certeza Que al menos Nos comparten Con base En la bitácora De ingresos Y egresos Al motel En aquella noche En la que la joven Desapareció Vamos a escuchar 130 Con las dos primeras Dígitos ¿No? Las dos primeras letras ST No sabemos Qué sigue Pero ese vehículo Disculpen que quedó Un poco inclinada Pero allí está En la medición Con regla Ese vehículo Hizo entrada El 8 de abril A las 10 Y 03 De la noche Y ese vehículo Salió Del hotel El mismo 8 de abril A las 10 Y 45 De la noche Este vehículo No se estuvo Ni 40 minutos 42 minutos Alrededor Se estuvo Muy poco tiempo Como ustedes Pueden observar En la habitación 130 El vehículo Entró Salió Y esa habitación 130 También En otras ocasiones Fue arrendada Como ustedes pueden ver En este lado 130 Se arrendó A otro vehículo Con otra placa Y bueno Pues llama la atención Que esa misma habitación Fue arrendada Por más vehículos Aquella noche Esto no nos debe De sorprender Pues las mismas habitaciones De un hotel Se siguen rentando El tema es que No coincide Con las habitaciones Con el número De habitación Que particularmente Dormario Habría revelado En una entrevista Lo que sí coincide Pues es con ese vehículo Que nosotros Ya habíamos mostrado En varias ocasiones Del que incluso Se tiene una imagen Aquí Chevrolet Aveo De hecho aquí Tenemos las especificaciones Es un Chevrolet Aveo Modelo 2016 Clase Sedán Incluso tenemos El número de placa El número de puertas En fin Todos esos detalles Con base en el reporte De robo Que se levantó Pues cuando se Le fue Retirado A su dueño Ahora vamos a ver Estas imágenes Que son más que contundentes Descripción Posiblemente sea este De que haya salido Este vehículo Que este sea El vehículo referencial De que Está en el reporte Allí En el reporte De entradas y salidas Del hotel Como tal Vean la hora 6.19 Posiblemente Sea este Ustedes dirán Pero está Ahora hay que ver Las cámaras De cuando Plantaron A la joven Que este es Otro elemento Importante Y finalmente Pues nos muestran Aquí Otros momentos De esta narración De hechos En los cuales Este vehículo rojo Aparece No solo afuera De la quinta No solo En el motel Sino también En la empresa De transporte Salcosa Entre otros momentos Que nosotros De manera puntual Pues señalamos En nuestro video Vamos a escuchar De diferentes Documentos Documentación visual Que hay en las redes Siempre me gusta Apoyarme en eso Esta vez Me voy a apoyar En el canal De mi amigo Colegas Sumando Lógicas Un gran saludo Gracias Por el excelente Trabajo que realiza Pero me voy a apoyar En este sentido Acá En este video Escuchen muy bien Lo que dice el video De uno De sus análisis ¿No? Incluso el tondo Que parece ser negro Este no es Aquí Más adelante En el momento En el que están Persiguiendo a Devani Vemos que pasa Un vehículo rojo Por la forma De los focos De stop Creemos que se trata De un Chevrolet O Daegu Aveo Ahí tenemos Sumándolo Pues detalles Importantes Ahora sí Que ustedes mismos Podrán corroborar Vamos a esperar Pues si Se pudo Si estos youtubers Pudieron dar Con esta información Pues esperemos Que también La Fiscalía De Nuevo León La Fiscalía Federal Puedan dar Con los responsables Porque ya Ha pasado el tiempo Y nada más Nada Y nada Y nada Bueno han sido grandes Ha sido grande El avance De saber De que se reconozca Que efectivamente Fue privada De la vida Sin embargo Pues ahora falta Avanzar Y hacer las Detenciones Y diligencias Para que los responsables Enfrenten a la justicia Amigas y amigos Ya vamos al final De este video Recuerda que la historia La hacemos todos Así que Informate Actúa Y pon a México en marcha Nos vemos Hasta la próxima